Me gusta que mi papá sea cariñoso. Me gusta que él sea bueno conmigo. Me encanta que me regale mi vida. Me gusta que mi papá me haga muy divertido. Me encanta que él juegue conmigo. Me encanta que me motive a seguir mis sueños. Me gusta que él sea muy cariñoso conmigo. Me encanta subir para su suerte. Hacer mejor papá de mi vida. ¡Yo quiero papá! ¡Yo quiero papá! ¡Feliz día! ¡Me amo papá! ¡Feliz día papá! ¡Suscríbete al canal!